Esta semana ya habría sesión extra para tratar caso de OGD integrantes de la comisión de escrache, frente a la oficina del senador, Óscar González Daer, foto, gentileza. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía email, ser on WhatsApp. La senadora de Sire Masi reiteró que se está preparando una sesión extraordinaria a pedido de una comisión, integrada por un grupo de ciudadanos para que al menos se pueda discutir la situación del senador Óscar González Daer. Ellos no pueden estar así, 20 días recibiendo amenazas, pasando frío, lluvias y que el Senado ni siquiera se atreva a discutir, afirmó. Dijo que el equipo jurídico del Partido Democrático Progresista, PDP, el Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, y el Frente Guasou, FG, están trabajando en la elaboración de argumentos basados en los hechos nuevos para solicitar la pérdida de investidura de OGD. Solamente hechos nuevos pueden hacer la pérdida de investidura a González Daer, dijo. Mencionó que cuando tengan los datos de los hechos nuevos que se le adjudica a OGD, convocaran a la sesión extraordinaria y que ya tienen firmas de sobra. Confirmó que esta semana ya se podría ocurrir eso. Indicó además que se trataría en tres sesiones la pérdida de investidura. En la primera se presentará la acusación. En la segunda González Daer podrá defenderse. Es un proceso largo, entendemos la preocupación de la gente, pero nosotros no podemos violar una ley, son tres sesiones y así es el procedimiento, explicó. Darán charlas sobre donación de sangre a futuros héroes. Fiscal solicita. Prisión preventiva de joven imputado por robo China. Taiwán seguirá apoyando el proyecto Telemedicina. Desean crear una comisión para reestructurar reforma educativa. Llega la cena solidaria. Una noche, miles de sueños de UNICEF. Contenido externo patrocinado.